H-Motor es el acrónimo de hermanos Alonso Chacón. Es la empresa que lleva la representación de la marca Toyota en la provincia de Salamanca. Nos dedicamos a la comercialización de automóviles nuevos y de ocasión, además de dar servicio postventa con nuestro taller de electromecánica, chapa y pintura y venta de recambios. Actualmente trabajan 14 personas en este centro. H-Motor pertenece a un grupo empresarial del sector de la automoción en plena expansión dentro de Castilla y León, con cuatro concesionarios actualmente, pero para finales de año ya serán cinco. En total hay 62 trabajadores en el grupo. Nuestras instalaciones se encuentran en el polígono de los Villares, en Villares de la Reina. Para finales de año cambiaremos de ubicación y nos marcharemos a una nave de más de 5.000 metros cuadrados con el fin de dar el mejor servicio posible a todos nuestros clientes. Comenzamos la actividad en agosto de 2008, cuando ya era más que patente la crisis mundial, y en esta etapa hemos sido capaces no solamente de sobrevivir, sino también de crecer. H-Motor vendía al año unos 360 coches nuevos y 150 de ocasión. Un 70% de las ventas ya corresponden a vehículos híbridos, y cada vez se venden más debido al declive de los motores diesel, ya que el público en general encuentra mayores razones para adquirir esta tecnología, que es más respetuosa con el medio ambiente, supone un ahorro en consumo de combustible y mantenimiento, son vehículos todos ellos automáticos, más silenciosos y cómodos de conducir, no modifican para nada los hábitos de conducción de los usuarios, no son enchufables porque se cargan con el movimiento de la frenada, y los tenemos desde 14.000 euros. Por último, quería agradecer desde H-Motor al Club Deportivo Guijuelo la oportunidad que nos brindan de apoyar su proyecto, y animo a las empresas de Salamanca a que apoyen el deporte de nuestra provincia. Bueno, no nos ponemos un objetivo a largo plazo, nos gusta ponernos objetivos a corto plazo y nuestro primer objetivo es el partido del domingo, que va a ser un rival muy duro y un campo muy difícil. Esos tres puntos son vitales. Muy buena, muy positiva, creo que hemos ido de menos a más y hemos acabado muy buen nivel, y la verdad es que ha sido bastante dura a nivel físico y eso, pero la verdad es que ha ido muy bien y hemos, al final, ha acabado muy bien. Bien, la verdad es que de momento falta un gente para llegar, pero los cuatro fichajes que hemos hecho, tres, la verdad es que le están dando mucho nivel al equipo y es muy importante, y es más importante que tenemos un bloque muy hecho de las temporadas anteriores, y eso al final es lo importante. Me parece la opción más razonable y la mejor opción que barajaba el club, sin ninguna duda. Creo que Ángel es un profesional como la Copa de Pino y está muy preparado para lo que se le venga, y la verdad es que me parece muy acertado. Bueno, yo creo que es más o menos parecido a lo que venimos haciendo en las temporadas anteriores, pero con matices. Ángel mete cosas suyas y la verdad es que nos están yendo muy bien, porque hay cosas que no hacíamos en las temporadas anteriores y la verdad es que eso a los rivales les va a sorprender. Bueno, lo que te he dicho al principio, a la primera pregunta, yo creo que no nos ponemos a largo plazo ningún objetivo, creo que tenemos que ir poco a poco y pensar solo en el partido del domingo y ya lo que nos vaya poniendo la liga por delante. No creo que, no creo en los objetivos a largo plazo, la verdad. Ví a la edad de la pretemporada como colectiva, como individual, ha sido muy positiva. Vuelvo a decirte que ha sido muy física y dura, pero me ha venido muy bien y la verdad es que me encuentro en muy buena forma ahora mismo. Eso espero. Yo creo que con Ángel van a cambiar muchas cosas y espero que saque de mí lo mejor y dar el 100%. Yo creo que sí que va a ser una buena temporada. Muchísimo, tanto personalmente como futbolísticamente hablando, creo que mejoraba mucho. Futbolísticamente creo que antes era un jugador que solo se dedicaba a encarar uno contra uno, no interpretaba bien el juego, no defendía, físicamente no era muy bueno y creo que ya físicamente soy mucho mejor e interpreto mucho mejor el fútbol. Me parece perfecto porque la verdad es que nosotros necesitamos sentirnos arropados y la verdad es que esta pretemporada con ese grupo que se está creando creo que nos ha venido muy bien y si sigue asiduante de todo el año y hay gente que se puede unir, nos va a venir perfecto. Bueno, el Celta es un rival que conocemos desde hace muchos años, la verdad es que tiene un entrenador que me parece muy bueno y jugador de mucho nivel y va a ser un rival muy difícil. Yo creo que es de los partidos más difíciles de todo el año y tenemos la suerte de que sea el primero. Esperamos un rival con gente rápida arriba, que sacan bien el balón jugador de atrás y bueno, va a ser difícil. Agradecer al colaborador Toyota por la apuesta que ha hecho por este club, la verdad es que es muy importante para nosotros porque nos da mucha seguridad y nada, muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.